Hola, qué bueno que me dejaste entrar a casa. Probablemente estás ahí en la sala, en el cuarto, o si estás escuchando por la radio, estás en tu automóvil, yendo para el trabajo, volviendo del trabajo, bajo la circunstancia que estés, gracias por permitirme acompañarte. Hoy estamos comenzando una serie especial, donde tendremos un encuentro diario, para que podamos recibir de parte de Dios paz y esperanza. Tú no sabes qué cosas es lo que Dios tiene para ti hoy, así que quiero que puedas quedar en sintonía, y una vez más agradecerte por estar allí conectado. Alguien te envió allí el link de esta transmisión, y es alguien que te quiere, te ama mucho, porque quiere que tu corazón pueda tener paz. Tú puedes decir, Pastor, todas las cosas me están yendo de maravilla ahora. Ah, pero tu corazón necesita de esperanza. Y si estás pasando por un momento duro, difícil, estás escuchando desde un hospital, estás escuchando desde una cárcel, en donde tú estés, hoy Radio Nuevo Tiempo quiere llevar paz y esperanza. Ese es el lema de todos estos encuentros. Así que desde aquí, mi abrazo y mi cariño para ti. Me gustaría saber de dónde eres, en qué lugar estás viendo. Puedes ahora mismo compartir con nosotros allí tu nombre, el lugar donde estás, porque también queremos orar por ti. Hoy vamos a comenzar una serie especial, esta semana especial, donde juntos vamos a recibir la paz y esperanza que viene de Dios. Y antes, como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón a través de una oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta linda oportunidad, donde no importa las circunstancias que estemos pasando, nos detenemos para poder oír tu voz, y que tu voz pueda ser sintonizada en cada corazón. Por favor, ayúdanos a eliminar cualquier tipo de distracción para estar atentos solamente a aquello que quieres hablarnos hoy. Que como resultado, como respuesta, sea nuestra entrega a ti. Por eso, abrimos tu palabra como nuestro corazón para oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas interesantes que yo encuentro en toda la Biblia es que Dios siempre quiere hablar al ser humano. Hebreos capítulo 1 dice que Dios habla de diversas maneras, de diferentes maneras. Usa todos los medios para poder hablar. Una de las expresiones más repetidas en la Biblia es y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Eso significa que Dios siempre intenta comunicarse con el ser humano. El problema no es que Dios deja de hablar. El problema es que el ser humano no quiere escuchar. Y hay una diferencia enorme entre escuchar y oír. Ya tuviste aquel tipo de dificultades donde alguien te dice es que quiero que me escuches. Y tú dices, estoy escuchando. Sí, pero al mismo tiempo que estás escuchando, tú estás haciendo cualquier otra actividad. Una cosa es escuchar de manera superficial y otra cosa es detenerse para oír. Oír es acompañar con gestos, con miradas. Y nuestro mayor problema de comunicación, partiendo desde el hogar con las personas que más amamos, es que no tenemos tiempo para oír. Apenas escuchamos a distancia. No prestamos atención. ¿Y tú sabes cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros podamos oír, oír su voz. ¿Más por qué el ser humano no escucha? Te voy a ilustrar para que esto pueda quedar más claro. Tú sabes que la radio y la televisión, durante 24 horas y los 7 días a la semana, 24 horas del día y 7 días a la semana, siempre están transmitiendo programas, siempre al prender la televisión, al sintonizar la radio, vas a encontrar a alguien hablando, a alguien allí diciendo algún mensaje. O sea, el mensaje se da de manera constante. Pero los únicos que aprovechan del contenido, ¿quiénes son? Aquellos que se detienen, aquellos que se sientan, aquellos que sintonizan. Entonces, el problema no está en la emisión, porque el mensaje siempre es emitido. El problema está en la recepción. ¿Quiénes son capaces de sentarse para poder oír? Dios siempre está hablando. Pero el ser humano no se detiene para escuchar, no se detiene para sintonizar. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar diversas veces aquella frase, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué significa eso? Tienes que detenerte para poder escuchar. ¿Y qué cosas nos impide escuchar? Interferencias. ¿Alguna vez tú estuviste sintonizando la radio y de pronto allí hubo alguna interferencia, algún chillido, algún cruce? Interferencias. ¿Y qué cosa nos interfiere? ¿Cuál es la barrera que se coloca para que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios? Preocupaciones, orgullo. ¿Qué cosa más nos impide oír la voz de Dios? Incredulidad, duda, son interferencias. Dios quiere emitir su mensaje, pero el problema es que no queremos escuchar. La transmisión es perfecta, la recepción es débil, porque el ser humano no quiere escuchar a Dios. Nuestro problema de comunicación entre los seres humanos ya nos ha traído muchas dificultades, pero nuestro problema de comunicación con Dios nos puede costar la vida, la vida completa. Y hoy quiero analizar contigo una historia muy conocida. Jesús un día lo contó, en Mateo capítulo 3 está registrada esa historia, y es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es apenas una ilustración. Claro que Jesús elegía las cosas prácticas, aquello al cual su público estaba acostumbrado a ver, a vivir. Y mientras Jesús contaba la parábola, probablemente alguien estaba allí sembrando cerca. Y Jesús traslada los misterios del reino de una manera simple y perfecta para que podamos entender. Más a través de esta parábola, Jesús me quiere enseñar cuál debe ser mi actitud correcta para oír su voz. ¿Por qué su mensaje siempre está siendo dado? ¿Y por qué pocas personas escuchan su voz? Y acá hay algo interesante. Y lo interesante es que el buen sembrador, cuando va para sembrar, él coloca su semilla en todo lugar, en todo terreno. No está analizando para este sí, para este no, es dado para todos. Y aquí hay un dato importante. El sembrador y la semilla no cambia. Lo que cambia es el terreno. Y cuando nosotros vamos para el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y claro, la semilla no cambia. La política puede cambiar, más la palabra de Dios no cambia. Las ideologías pueden cambiar, más la palabra de Dios no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, más la palabra de Dios permanece y es eterna. La semilla no cambia. El sembrador no cambia. Lo que cambia en sí es el terreno. Entonces, aquí Jesús me va a enseñar por qué algunos sí pueden sintonizar su voz, escuchar su voz, obedecer su voz sin interferencia, mientras que otros, por más que escuchen la palabra, reciban la semilla, no pueden, no tienen la capacidad para poder permitirla nacer y crecer. Por lo tanto, toda su vida es una vida sin frutos, es una vida de miseria, es una vida de dolor, porque simplemente no están en sintonía. Hay mucha interferencia. Entonces, hoy quiero que juntos podamos analizar por lo menos cuatro actitudes, actitudes que todo ser humano desarrolla para poder oír la voz de Dios. Yo quiero decirte que aquí no está presentando cuatro tipos de personas, aquí está presentando cuatro actitudes que puede desarrollar una persona bajo las circunstancias de la vida, porque tú sabes que son las circunstancias de la vida aquellas que pueden interferir para que podamos sintonizar perfectamente la voz de Dios. ¿Y cuál es la primera actitud que debemos tener? La primera actitud es que tú tienes que mantener siempre una mente dispuesta para oír la voz de Dios. Si no hay disposición, no hay comunicación. ¿Y cómo, pastor, yo tengo la mente dispuesta? Ah, cómo me encanta aquel grupo de personas que dice, pastor, yo tengo interés en conocer más, quiero escuchar más. El hecho de que tú puedas estar conectado, sintonizando este programa en este momento, significa que todavía mantienes una mente dispuesta para poder oír la palabra de Dios. Y cuando tú abres la Biblia, tú tienes que abrir el corazón, tienes que colocarte bajo la disposición para que el Espíritu de Dios pueda hablar. Una mente dispuesta es necesaria. ¿Por qué razón? Porque Dios no fuerza su palabra. ¿Estás entendiendo, Julio? Román, José, Raquel, María, Dios no fuerza su palabra. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 3, versículo 4. Versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Y mira lo que dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabes qué me impresiona? La palabra llega y la persona escucha. Mala semilla no germina. ¿Por qué razón? Porque cayó junto al camino. Todos conocemos un camino. Tú ya viste aquellos caminos que incluso las personas mismas hacen. Todo el lugar está verde, hay grama, especialmente esto se ve en los parques. Y de pronto a alguien se le ocurre pisar la grama. Y otro va detrás y pisa el mismo lugar. Y aquella hierba verde, aquel gras bonito, comienza a morir. Y una vez que se acaba la vida, aparece el camino. ¿Qué cosa es el camino? Camino es un suelo que un día estuvo abierto, receptivo, tenía vida, comenzó a cerrarse, comenzó a endurecerse. Es un suelo compacto donde tú puedes colocar cualquier semilla y no más va a germinar. ¿Por qué? Simplemente porque se acabó la vida. ¿Y por qué se acabó la vida? Porque varios comenzaron a pisar en el mismo lugar. ¿Y en qué momento nuestro corazón se convierte como el suelo? Circunstancias de la vida. Circunstancias adversas, circunstancias duras, hace que el corazón humano pueda endurecerse. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 3, el pecado comienza a tomar el control de la vida humana. Vienen allí las pasiones, las preocupaciones, la vida, la ambición y comienza a endurecer, endurecer. Y cuando llega la palabra, la persona escucha la palabra, pero es indiferente. Estoy hablando para alguien que está escuchando allí con cierta indiferencia, diciendo, a ver, sorpréndeme. A ver, algo diferente, algo nuevo. Esto ya lo escuché tantas veces, ya no me toca. El problema no es la palabra, el problema es el suelo. El problema es la recepción. Entonces, cuando la palabra llega, escucha. Pero como el ser humano es indiferente, el enemigo manda todas sus aves para poder quitar esa semilla, para que ésta no pueda más germinar. Y la pregunta es, ¿qué hace que nuestro corazón se vuelva como el camino? Hay varias circunstancias. Déjame apenas mencionarte tres cosas que hacen que nuestro corazón se endurezca. Número uno, se llama orgullo. Ah, orgullo. Orgullo es el pecado que más ofende a Dios. Es el pecado que puede destrozar el corazón de Dios. Porque es aquello que no le permite más actuar en el ser humano. Y todos los seres humanos somos orgullosos hasta que nos rindamos a Cristo y Él pueda ayudarnos a sacar el orgullo para convertirnos en personas humildes. La humildad no se trata de pobreza, no se trata de ignorancia. Humildad se trata de reconocer quién es Dios, de caminar con Él. Entonces todo ser humano es orgulloso. Más el ser humano le gusta alimentar su orgullo. ¿Y cómo lo alimenta? Aquellas expresiones. Yo no necesito de Dios. Yo estoy bien. Necesito de Dios aquel pobre, miserable, aquel que es malo. ¿Yo para qué? Tengo familia, tengo empleo, tengo títulos. Yo no necesito. Entonces estás en una comodidad tal que tú te sientes tan bien como estás que no hay necesidad de cambiar. Y es más, allí comienzas tú a compararte con los demás. Ah, yo no soy como ese, yo no soy como fulano, yo no soy como Roberto, como Juan, que dice que es cristiano, pero mira su vida. Entonces tú comienzas a comparar tu vida en base a acciones, no en base al estado de tu vida. Ah, orgullo. Y cuando llega la palabra, tú no tienes necesidad. Llega la palabra, lo escuchas, y dices, no, esto no es para mí, porque yo estoy bien. ¿Cuál es la segunda actitud? Miedo. Y si Dios me dice algo que yo no quiero escuchar, y si yo tengo que dejar algo que me gusta, miedo, miedo al compromiso, miedo a escuchar la voz de Dios, miedo a cambiar. Hay gente que tiene miedo a cambiar. querido, ten miedo a continuar como estás, nunca tengas miedo al cambio cuando es para bien. Hay tanta gente que tiene miedo a oír la voz de Dios simplemente porque hay cosas que no pueden dejar, y el miedo los paraliza y los impide para que la palabra de Dios pueda llegar. ¿Cuál es la tercera actitud que puede endurecer el corazón humano? Amargura. Gente que vive rumiando el pasado, gente que vive culpando a Dios. ¿Por qué Dios no escuchó mi oración? ¿Por qué Dios permitió un accidente? ¿Por qué Dios no salvó la vida de mi hija? ¿Por qué Dios no la curó del COVID? ¿Por qué mi empresa cayó? ¿Por qué perdí mi padre? Y la vida se llena de porqués y de amarguras y todo culpando a Dios y la amargura por las circunstancias externas hace que tu corazón se vaya endureciendo. Viene la palabra de Dios y tú dices yo no quiero creer en ese Dios. Ese Dios no existe. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida hizo que tu corazón se llene de amargura a tal punto de cuando viene la semilla tú comienzas a rechazar porque ibas culpando a Dios por todo lo que te pasó. ¿Es tu corazón como lo del camino? El libro de Santiago capítulo 1 versículo 21 dice que tú puedes ahora desalucinarse desarrollar una nueva actitud y allí la palabra de Dios dice que cuando recibimos la palabra necesitamos aceptarla con mansedumbre. Mas hay una segunda actitud. Recuerda la primera es mantener siempre la mente dispuesta para oír la voz de Dios. ¿Cuál es la segunda actitud que necesitamos desarrollar? Y Jesús aquí nos cuenta. La segunda actitud es tú tienes que separar tiempo para oír. Ah, querido tiempo es lo que no hay. Vivimos a una velocidad de la vida corriente desde que amanece hasta que anochece. Para las cosas más importantes decimos tengo apenas un minuto y para Dios Señor estoy ocupado. Después todavía y vamos postergando porque no hay tiempo pero algo que quiero que entiendas siempre habrá tiempo en la vida para aquello que es importante. Siempre habrá tiempo para tu familia si crees que tu familia es importante. siempre habrá tiempo para tu salud si crees que tu salud es importante. Siempre habrá tiempo para Dios si crees que Dios es importante. Tiempo hay para aquello que consideras importante. El problema es que nosotros decimos que es importante pero nuestra actitud dice esto no es importante. Entonces no hay tiempo para Dios para Dios solo lo que sobra. No es lo primero es si es que sobra tiempo. Y Jesús dice así Mateo capítulo 3 versículo 5 otra parte cayó en piedras no había mucha tierra brotó pronto pero no tenía profundidad. Qué interesante allí lo que Jesús dice en versículo 20 y 21 fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo pero no tiene raíz por eso es de corta duración porque cuando viene la aflicción la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Mientras que el camino es un corazón o una actitud endurecida ahora el pedregal es una actitud interesante esta actitud de superficialidad. Escucha entiende lo acepta pero no hay tiempo para permitir que la semilla eche raíces. No hay tiempo. tu fe tiene raíces profundas estás dedicando tiempo todos los días para escuchar la voz de Dios más pastor ¿por qué todos los días? Es interesante que se realizó un estudio donde dice que el 95% de todo lo que escuchamos nos olvidamos en 72 horas o sea el mensaje que hoy escuchas hoy puedes prestar atención mas si tú no haces nada para que este mensaje lo hagas vida a través de acciones en 72 horas habrás olvidado apenas recordarás una palabra apenas el título apenas que escuchaste pero habrás olvidado el 95% por eso es que el tiempo para Dios es todos los días porque si no hay tiempo para escuchar la voz de Dios todos los días no tenemos raíces y cuando no hay raíces viene cualquier problema viene cualquier dificultad hay gente que busca a Dios solo en momentos de emergencia solo en superficialidad termina eso ya se acabó todo y queridos una de las cosas más terribles de nuestro tiempo es que vivimos en un tiempo donde la superficialidad es parte de la vida tenemos relaciones superficiales tenemos entretenimiento superficial tenemos una vida totalmente superficial no hay profundidad no hay raíz cuando fue la última vez que escuchaste la voz de Dios pero pasó porque no te comprometiste y tu vida continúa igual porque las piedras no permiten que esta pueda echar raíz y hay una tercera actitud ¿cuál la tercera actitud? tú tienes que aprender a eliminar las distracciones si quieres escuchar la voz de Dios nuestra mente puede ser considerada como una casa la casa puede estar limpia ordenada o sucia y descuidada eso va a depender de cada quien la casa también puede estar llena o puede estar vacía y la casa de nuestra vida a veces está llena de cuentas de preocupaciones deudas que pagar sobrecarga de actividades de cosas y hay una competencia por quien tiene más espacio y si tú no eliminas las distracciones para poder escuchar la voz de Dios nunca lo podrás sintonizar de manera correcta mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 13 versículo 7 parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron que cosa dice el versículo 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo las cosas de este siglo el engaño de la riqueza se ahoga en la palabra y se hace infructuosa las espinas siempre van a aparecer y sabes cuando las espinas aparecen cuando tú te atreves a llenar tu vida de cosas pensando que eso te hace feliz ah yo quiero esto para que me haga feliz una vez que alcance esto soy feliz y hay personas que luchan se esfuerzan alcanzan y de pronto ellos se dan cuenta que siguen vacíos buscar la felicidad lejos de Dios es una ilusión intentar comprar la felicidad con un poco de dinero o de riquezas van a hacer que solamente podamos perder perder tiempo y no hay espacio más para Dios y la búsqueda implacable por las cosas de esta vida nos enseguece junto al camino se endurece junto a las piedras no hay tiempo para oír y junto a las espinas hay tantas distracciones y cuando uno intenta buscar la felicidad lejos de Dios aparecen las espinas de los vicios las espinas de maldad del egoísmo que comienza a florecer comienza a maltratar y dañar nuestra vida nuestras relaciones más hay una cuarta actitud y esta cuarta actitud es la que todos debemos desarrollar mantén siempre una disposición no solo para oír sino también para obedecer y crecer yo quiero que preste atención aquí lo que dice Jesús mira versículo 8 parte cayó en buena tierra y dio fruto el cual a ciento a sesenta y a treinta por uno que interesante este texto y el versículo 23 el que fue sembrado en buena tierra es el que oye es el que entiende y da fruto y produce a ciento sesenta y a treinta por uno es aquel corazón que está dispuesto y dice Señor voy a escuchar tu palabra voy a eliminar las distracciones voy a sacar la piedra voy a sacar la amargura la incredulidad aquello que puede endurecer mi mente para no poder escuchar mas hoy quiero entender cuál es el propósito que tienes para mi vida qué cosa es lo que tienes para mí y una vez que yo entiendo yo lo voy a aceptar y lo voy a aceptar por fe y cuál es el resultado el resultado es una vida fructífera como me encanta aquí esta expresión el ser humano se torna bendición para la familia para los hijos para la sociedad muchos se tornan en vergüenza mas aquel que oye esta palabra se torna en bendición y cómo es que yo me torno en bendición porque comienzo a crecer querido cuando el evangelio llega a la vida hace que tú puedas crecer en todas las áreas no solamente es el área espiritual crece tus finanzas crece tus relaciones crece tu salud crece tu inteligencia tu intelecto tu capacidad para decidir crece todo porque eso hace la palabra de Dios hace que puedas producir que puedas ser de bendición ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? me encanta lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22 dice así sed hacedores de la palabra y no solamente oídores engañándoos a vosotros mismos ¿sabe lo que está diciendo? si tú solamente escuchas la palabra mas no obedeces la palabra no crees en la palabra tú estás siendo engañado nadie te está engañando tú solo te engañas ¿me estás entendiendo lo que quiero decirte? ¿cuántos sermones escuchaste en tu vida? ¿cuántos programas de televisión de radio? ¿cuántas veces escuchaste la voz de Dios y sigues con una vida infructífera? sigues con una vida de miseria no hay crecimiento estás estancado estás paralizado estás esclavizado porque eso es todo lo que hace el pecado y quiero decirte una cosa en las próximas 72 horas habrás olvidado completamente este mensaje si tú hoy no te comprometes con la palabra que has escuchado apenas habrás perdido un poco de tiempo mas si tú entiendes esta palabra y entiendes que Dios quiere comunicarse contigo y tú dices Señor yo quiero que tu palabra ahora esté en mi vida yo quiero que tu palabra produzca frutos yo no voy a permitir que las aves de distracciones vengan y roben aquella palabra yo quiero escuchar tu voz y para escuchar tu voz yo necesito a partir de hoy comenzar una nueva vida contigo el libro de Juan capítulo 10 encuentro una expresión extraordinaria de Jesús allí dice en el versículo 14 yo soy el buen pastor conozco mis ovejas y ellas me conocen y así como yo las conozco ellas también me siguen sabes que hacen las ovejas no solamente escuchan ellas obedecen ellas siguen a la voz del pastor y hoy te voy a invitar en el nombre de Dios para tomar una decisión la decisión más importante de tu vida hasta aquí escuchaste tantas cosas que vino de la palabra de Dios cuántas invitaciones cuántos mensajes pero aún tu corazón continúa cerrado aún tu conocimiento continúa en la superficialidad hay distracciones que no te han permitido comprometer no te autoengañes conocimiento sin entrega nos salva por eso hoy que estás escuchando la voz de Dios te invito a comprometerte con ese Dios que te habla para que todos los días escuche su voz pero a partir de hoy tú debes comenzar una nueva historia porque yo quiero que te comprometas con aquella voz que hace tiempo estás escuchando pero por circunstancias de la vida aún no has hecho tu entrega allí coloca la palabra bautismo ¿sabes por qué te estoy invitando? ¿para qué te estoy invitando? para que te comprometas con ese Dios que te vino hablando hace mucho tiempo hay un equipo aquí listo para poder responder la comunicación o tu mensaje más yo voy a estar viendo allí tu nombre y voy a estar orando por ti y si tú quieres tener un compromiso real con esa palabra en este momento en actitud de oración dile Señor yo me entrego yo acepto esa palabra y yo quiero ser de bendición que tu palabra pueda dar frutos en mi vida 989-013-278 escribe la palabra bautismo y nosotros te ayudaremos para que la decisión que acabas de tomar pueda ser una realidad ora conmigo gracias Señor por tu palabra perdónanos porque cuántas veces nos hablaste y nunca estuvimos sintonizados hubo tantas distracciones y el enemigo llevó aquella palabra que un día recibimos más hoy la aceptamos hoy queremos comenzar una nueva vida escuchamos tantas veces tu voz y rechazamos más a partir de hoy queremos tener una nueva vida contigo queremos sellar nuestro compromiso a través del bautismo que es la demostración pública de fe de que queremos comenzar a vivir la palabra que escuchamos acepta nuestra entrega abrázanos hoy en el nombre de Jesús Amén